Buenas noches a todos, poetas de la justicia, quedan pocas horas para la jornada de reflexión y hoy quiero que escuchéis algo para la reflexión. Para mí era lo mismo, es una época que no era igual, era exactamente igual de menor y de pocas experiencias, pero aquel era mayor, era un señor que debía ser, o a mí, es que no lo sé si eran amigos o qué era, yo estaba trabajando y de repente apareció, se metió en la africción, se empezó a aplicar la ropa, y al final acabamos teniendo sexo. Eh, Cote, así no se la pasa, es por detrás de la cámara y eso, y yo con ese señor no se la pasa absolutamente nada. Eso que habéis escuchado es un pedacito muy light del testimonio de prácticamente una hora de duración de una víctima de Cote Cabezudo, que relata cómo ya hace 30 años los amigos poderosos de Cote Cabezudo acudían a su estudio a tirarse crías de 13 años. Cuando hace poco más de un mes decidí crear IT Magazine como un medio de comunicación en el que pudiera informarse de aquello que las grandes cadenas de televisión, los grandes grupos de comunicación, A3 Media y Mediaset silencian, como es todo lo que rodea al caso Cote Cabezudo y el mismo caso Cote Cabezudo en sí mismo, póngase por ejemplo Espejo Público, que hace ya años tuvo en sus manos los vídeos de los abusos de Cote Cabezudo y aquello decidió no emitirse, o valga el ejemplo de Mediaset, que adquirió un documental sobre todo el caso Cote Cabezudo que implicaba gravemente a Odón Elorza por sus relaciones personales con Cote Cabezudo y lo adquirió por una cifra cercana a los 100.000 euros para no emitirlo, pues como digo, cuando decidí crear IT Magazine como un medio de comunicación, el primero en el que pensé para darle un lugar donde poder dar luz a aquello que conociera fue sin ninguna duda a Melchor Miralles. Él solo me puso una condición, me puso como condición que le diera absoluta libertad a la hora de publicar aquello que tuviera contrastado, que tuviera interés informativo público y que fuera veraz, por supuesto accedí a esa condición, tampoco lo querría de ninguna otra manera y ayer Melchor Miralles publicó en un magazine una noticia acompañada de un vídeo que os reproduzco. Yo del asunto este, o del asunto, del afer, del conflicto, mejor dicho, del escándalo, de la querella contra la Cote Cabezudo, que luego me entero que se inicia en el 13 y me entero de ello con ocasión a principios de año, del año 18, en todo ese tiempo, ni antes nunca he tenido conocimiento de en qué estuviera metido, supuestamente el señor Cote Cabezudo, nunca me llegó a mí ninguna denuncia, ningún comentario, ninguna petición de ayuda como alcalde, ni cuando era alcalde, ni después, nunca. Dice la verdad Odón Elorza, buscamos al exalcalde de San Sebastián en los pasillos del Congreso. A Cote Cabezudo, personalmente, encuentros, evidentemente, sí, le conozco, sí, quién es, pero no he tenido con él, como digo, ninguna relación, digamos, de amistad, ni comercial, ni nada así especial. Odón afirma, con rotundidad, que no tiene trato con Cote. Sus mensajes en Facebook evidencian lo contrario. No hay ninguna víctima. Se ha dirigido a mí nunca Las supuestas víctimas Que ahí están Ni ningún abogado, ni ningún periodista Nadie, nadie Yo me entero de este asunto por un vídeo hace unos meses Que me llega Del abogado este de Oviedo Y nada más, pero nunca he tenido ninguna relación Nunca nadie me ha mandado un aviso Una petición de ayuda Ni cuando era alcalde, ni después de verdad, nunca Oiga, interese es usted que es alcalde Me interese que es diputado, ¿qué ha pasado aquí? Este tío, este tío Nunca, 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 nunca Odón Elorza miente cuando dice Que no sabía nada del caso Cote Cabezudo Porque nosotros Le llamamos Y le informamos hace dos años En el año 2016 ¿Odón Elorza? Sí, soy yo Nos interesaría mucho Conocer tu opinión sobre un Reconocido fotógrafo Don Ostiarra Que se llama Cote Cabezudo ¿Tú le conoces a él, Odón? Profesionalmente sí Y luego pues de la ciudad De alguna cosa De algún... Sí, sí, sí sé quién es Pero vamos, no, no Tengo entendido que él Voza de cierto prestigio, ¿no? Y reconocimiento allí en San Sebastián, ¿no? No, no sabría decirte Lo que pasa es que es generacionalmente Es de la quinta y por eso le conozco Pues de muchos años de coincidir y tal No es una persona con la que haya tomado copas Ni se lo pone la sola O sea, no... Es más, hace un tiempo que no le veo A mí me gustaría En la medida de lo posible Poder contar con tu opinión al respecto Claro, lo que pasa es que no tengo De él mayor referencia Más que eso Alguna incidencia, algún encuentro Porque no tengo relación con él No sé de su vida realmente Entonces no... Bueno, pero simplemente... Simplemente, Odón, tu opinión Porque lo que hace es ver el documental en primer lugar Porque no sé... No sé de qué va O sea que... Primero ver el documental Venga, gracias, Odón Hasta luego, Agur Esta conversación se realizó en julio de 2016 Enviamos un documental a Odón Sobre Cote Cabezudo Queremos que conozca bien el caso Continuamos la conversación en Twitter Buenos días, Odón ¿Qué tal estás? No sé si tuviste ocasión de ver nuestro documental Sobre Cote Cabezudo Sí, lo vi Y como está denunciado Y avanzando en el sumario en el juzgado Poco o nada puedo añadir Gracias por la info De nada Hola, Odón Ayer se celebró una vista contra Cote Cabezudo Para decidir si ingresaba en prisión preventiva Hasta la celebración del juicio Y se desestimó su ingreso Querría saber si... Si llegado el caso Si podríamos contar con tu opinión personal No la política En un asunto tan repugnante Que ya está avanzado en el juzgado No tiene sentido que diga nada Y me entero de ello Con ocasión A principios de año Del año 18 En todo ese tiempo Ni antes nunca he tenido conocimiento De... De... En qué estuviera metido Supuestamente el señor Cote Cabezudo Nunca me llegó A mí ninguna denuncia Ningún comentario Ni una petición de ayuda Como alcalde Ni cuando era alcalde Ni después Nunca Pues tras lo visto Creo que como sociedad Tenemos mucho que reflexionar Habría que reflexionar Habría que reflexionar Porque... Todo el mundo en este país Conoce perfectamente Quién es el Prenda Porque los medios de comunicación El feminismo institucional El feminismo institucional La gente En la calle Quiso dar luz A una violación grupal Infame Y deberíamos reflexionar Porque sin embargo Un tipo que durante 30 años Ha abusado de menores de edad Que durante 30 años Ha producido y distribuido Pornografía infantil Con amigos poderosos A los que Invitaba a su estudio Para que pudieran tener sexo Con niñas Porque la mayor parte De este país No conoce a Cote Cabezudo Porque los grandes medios De comunicación No quieren saber No quieren ni oír hablar De Cote Cabezudo Porque los partidos políticos Conocen todos el asunto Cote Cabezudo Y callan Y porque un tipo Como Don Elorza En 48 horas Probablemente sea aforado Después de ser amigo Del pornógrafo infantil Después de intercambiarse Los mensajes que se intercambiaba En Facebook Con Cote Cabezudo Después de aparecer Su fotografía En la misma página web Que distribuía Pornografía infantil Después de haber mentido En sede judicial Respecto al conocimiento Que tenía del asunto Después de haber metido Mano en actuaciones Reservadas Y pagonearse en su Facebook Personal Mucho tenemos que reflexionar Como sociedad Y creo que debemos De hacer una reflexión Muy seria Sobre cómo los políticos De todo signo Han conseguido Que únicamente Seamos capaces De ver ideología De ver izquierda Derecha Y hemos perdido Completamente de vista Lo que es honestidad Falta de honestidad Y quiero terminar Este vídeo Con una petición Especialmente A los votantes Guipuzcuanos Cuando el domingo Vayan a depositar Su voto en una urna Me gustaría Que tuvieran presente En sus oídos El audio De esa mujer Que contaba Cómo En el estudio De Cote Cabezudo Sus amigos Poderosos Aparecían Para tener sexo Con ella Quisiera pedirles A los votantes Guipuzcuanos Que permitan Que Odón El Orza Sea juzgado En la justicia Ordinaria Que por una vez Renuncien A su ideología Y elijan Otro partido Que no sea El PSOE Que no Entreguemos Con nuestro voto A esas mujeres A la injusticia Que Odón El Orza Pueda ser juzgado En los juzgados Ordinarios Para que eso No ocurra 40.000 De ustedes Tienen que depositar Un voto En la urna Para hacerle aforado Voten a EH Voten a PNV Voten Ciudadanos Voten Podemos Voten Cualquier cosa Menos Odón El Orza Y desde la Asociación Justicia Poética Haremos Lo posible Y lo imposible Para que Odón El Orza Sea juzgado Como sería juzgado Cualquier otro español O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!